¿Qué tal, maestros, maestras, docentes en formación? Bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. Mi nombre es Tania Cabrera, soy docente frente al grupo en la modalidad de telesecundaria y realmente estamos empoderados juntos a realizar a través de Pedagogía Contigo un formato de estudio y de apoyo para todos los docentes en México. La intención principal es estar revisando muchos de los procesos que está ocurriendo en UCCAM 2022 y recientemente me han reportado algunos problemas con relación a las listas de los cursos extracurriculares, puesto muchos docentes no han encontrado del todo el título correcto de su constancia extracurricular tomada en muchas de las dependencias oficiales que ha decretado UCCAM, que son parte única para ofrecer la constancia de estos cursos extracurriculares, siendo estos UPN, CRAM, CAM o las escuelas normales, centenarias y beneméritas, junto con algunas escuelas normales particulares y ciertas dependencias también universitarias particulares. Cabe destacar que muchos de estos problemas se ha enfrentado UCCAM desde lo que es la publicación de sus convocatorias en admisión 2022 porque este tema se efectúa principalmente para adquirir una plaza de docente en nuevo ingreso y la presentación de la constancia implica una gran ponderación, siendo reunidas entre ellas pues un total de más de 200 horas. Ha implicado problemas, lo reitero, porque muchas de ellas para conseguirlas ha sido difícil en acceso, en oportunidad, en espacio y por tiempo referido en las convocatorias de inscripción de estas dependencias, pero también ha implicado un severo y excesivo inversión económica de todos nuestros aspirantes a la docencia, porque algunas de estas inversiones van de los 250 pesos hasta 400, 800 pesos por algunas instituciones de UPN, reiterándose en algunas constancias dependiendo del curso y las horas, 1,400, 1,500 y recientemente en diplomados de 120 horas, lo que corresponde a más de 4,500 pesos en varias escuelas normales, por ejemplo la de Querétaro. Esto definitivamente no es elegante ante el proceso de UCCAM y aunque se lava las manos y no costea el hecho de que él no tiene injerencia en estos procedimientos y que las inscripciones y costos dependen de las terceras instituciones avaladas, pues en realidad se ha vuelto un problema interesante y al mismo tiempo de muchas denuncias de ellos en las redes sociales y problemas de estafas por querer vender este tipo de constancias, a lo que UCCAM ya lo reiteró con una denuncia como un tipo de advertencia también si quieres meterte en estos tipos de problemas, pues lo que más te recomiendo es que sinceramente te estés acercando a la fuente oficial de información y adquieras estas constancias por vías decentes, procesos que tardan y al mismo tiempo probablemente te funcionen para el año que viene, puesto que este ritmo tan acelerado de admisión está cerrando ya en la verificación y revisión de todos tus papeles. Bueno, así las cosas con las constancias, pero ahora se ha presentado un reciente problema porque el pasado lunes 7 de marzo de 2022 UCCAM hizo algunas actualizaciones en la última lista publicada de forma oficial en su sitio página web www.ucicam.gov.mx y esta nueva actualización no contiene del todo varios cursos que sí tienen los docentes en especial de algunas escuelas, por lo tanto en pedagogía contigo nos hemos puesto a realizar un trabajo de comparación entre estas dos listas. Para esto nos ayudará efectivamente nuestro programa de Excel y las funciones diversas que podemos aplicar en comparación. Quiero mostrarte que esta es la primera lista publicada el 14 de febrero de 2022. En ella se reportan lo que es aproximadamente 2.580 cursos, de todas estas dependencias de las que te hablo, que son la parte oficial y que han dado sinceramente una prioridad rotunda a los normalistas, quedándose los universitarios por aparte y con una gran dificultad para encontrar alguna experiencia en este tipo de constancias, puesto que el área pedagógica y la formación universitaria va muy en realidad en realce hacia la técnica didáctica y no se encuentra involucrada en este tipo de temas de constancias. Eso es una problemática para el universitario que debe denunciarse ante la autoridad para que lo reforme y podamos ayudarles y hacer entonces valer el criterio y la ley que nos permite que sea un proceso oportuno, abierto, transparente, certero para todos. Es una oportunidad y no se está viendo así al universitario. Esta lista afortunadamente está abierta para que la puedas realizar y manipular. Así es que estuvimos realizando las columnas con relación a la institución en donde se imparte el curso, el nombre del curso y la duración de horas. Lo que más nos interesaría es saber el nombre del curso, puesto que se repite o está constantemente en varias de las instituciones que también son únicas, son escasas, no son muchas, pero que normalmente proceden de la UPN o de la normal. Lo que nos interesaría ver es los títulos correctos de los nombres de los cursos. Esta es entonces la seriación correspondiente a la primera lista del 14 de febrero. Aplico lo que es un conteo y en el recuento estamos observando casi 2,589 posiciones, en especial después de las cabeceras, que te estaría dando la capacidad de cursos. Son muchos, pero también debemos hacer consciente a la realidad y al público que estos cursos se han ofertado aproximadamente tres años atrás a lo largo de la estancia de las escuelas normales o UPN, que por cierto periodo en uno o dos meses aparecen y que los jóvenes por la tarde los pueden tomar en sus bases y plataformas de estas instituciones. Ahora ves por qué es un proceso que no es tan abierto al público o que un docente en activo podría estar dentro también tratando de cursar estos cursos, pero van más enfocados a todo el proceso de formalización del docente que abarca sus cuatro años de licenciatura, muy alejado de lo que pueda pasar por un universitario y sus tiempos. Ahí la complicación. Bueno, esto sucede con la lista de el 14 de febrero. ¿Qué pasa con la última lista del 7 de marzo? Definitivamente se nos está reportando un encabezado de la misma organización por institución, nombre de curso y duración de horas, pero que definitivamente si le doy la función de rastreo de todos los elementos que ahí se contiene, nos está dando casi 3.396 cursos, que a diferencia tiene una suma de más de 936 cursos nuevos. Todos hasta aquí estaríamos contentos y fue así entonces como SICAM dijo que no iba a cambiar los cursos y que definitivamente iba a ser un aumento de todos aquellos que han estado reportando que tienen los alumnos y docentes egresados de las escuelas normales y por título no se reportan aquí. Así es que la única lista base que vamos a tener en realidad en conjunto o la más pues certera e importante correspondería a esta última lista actualizada, pero hay algunos problemas al interior que hemos descubierto porque en la última publicación de Facebook de USICAM, que es la única red oficial para impartir la información correcta, muchos de los auspiciados y seguidores de esa página están denunciando, están exigiendo un trato digno y no encuentran sus cursos y tratan de buscar la explicación de que le responde USICAM de por qué no están ciertos cursos con nombre y al mismo tiempo instituciones que faltan. Así es que nos dimos entonces a la tarea de compararlos. Ubicamos lo que es la relación de la primera lista sucedida el 14 de febrero y la relación de la segunda lista sucedida el 7 de marzo. En la primera relación, si nosotros observamos aquí la cantidad de numerales, en el recuento estamos viendo que son 2.580. Si yo incluso me enfoco en la primera columna 1.2, en la segunda columna y nada más intento hacer un recuento, me dice que hay 2.579 cursos que en esos momentos del 14 de febrero podrías estar avalando para el momento de la verificación de tus documentos. Pero el 7 de marzo hay una actualización muy interesante que hacer el recuento de esta columna me da 3.316 opciones más en crecimiento con relación a la anterior lista. Quiere decir que hay nuevos cursos al interior, pero cómo poder contrastar la primera lista con relación a la segunda para descubrir qué cursos están y cuáles no. Vamos a darle entonces una función que es contar sí, la función de sí y la función para poder renombrar por color aquellos cursos que de la lista número 1 se encontraron en la lista número 2. Fue así como esta función nos arregió una vertiente por colores de esta manera, contando por ejemplo las primeras universidades como la pedagógica nacional, donde muchos de sus cursos siguen apareciendo en la lista 2, pero si observas este que también es de la UPN no aparece porque trae un título que es contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la formación cívica y ética. Después hicimos el ejercicio a la inversa, cuáles de estos cursos se encuentran en esta lista y no están en la lista número 2, aplicando otras condicionales como contar sí y sí, son condicionales y funciones. A lo que destacó muchos de ellos que efectivamente se encuentran y descubrimos que la lista 2 está ordenada también por orden alfabético de la institución, por lo tanto la universidad pedagógica no aparece en sus primeras líneas, pero sí los centros de actualización del magisterio, haciendo un desorden total completo de la primera lista que habíamos visto publicada por USICAM de forma oficial. Lo anterior se complicó un poco porque había más cursos de los que estaban renombrados y tuvimos entonces que empezar a separar dándole también condicionantes a nuestra hoja de trabajo de Excel. Fue entonces como vamos a aplicar una ordenación a través de lo que es filtro y pedirle que nos diga por favor mínimo los cursos que sí están avalados y los que no tienen nada, pues que no nos los muestre, pero que pueda ser una relación rápida de todos los que son con sí. Y es así que se nos muestra toda el área con verde, descartando aquellos cursos que no aparecen en la lista 2 y efectivamente USICAM ha fracasado nuevamente en sostener su palabra, ha falseado nuevamente la información y ha quitado varios de los cursos. Si yo hago un reconteo total de esta primera lista en todas las posiciones de verde con sí, nos va a estar dando aproximadamente la relación, observa nada más, de 600, 700, 800, 900, cursos aceptados en color verde que se encuentran en la lista número 2. Así es que en total está presentando USICAM en la lista nueva la orientación de 2,371 cursos. 2,371 cursos menos los 2,580 están aproximadamente desaparecidos 209 que no encontramos, pero aquí viene otro problema de las listas que quiero revelarte para que no te desesperes. Estamos descubriendo que varios de los títulos de la lista número 1 se encuentran corregidos o con faltas de ortografía en la lista 2, por lo cual mi computador y el orden de programación que le estoy dando en la hoja de Excel no los está relacionando a todos. Quiere decir que USICAM en la nueva actualización colocó acentos, cambió ortografías, quitó diéresis de algunos títulos de cursos y probablemente es por ello que no estás encontrando tu curso. Te advierto esto porque tendrías que hacerlo con calma, empezar a revisar bien la institución y la verdad si no está habría que reportarlo. Voy a darle a la primera lista lo que son la orden de los cursos que no están relacionados en la segunda lista del 7 de marzo. Así es como encuentro a la universidad pedagógica sin el contenido de didáctica, al centro de actualización magisterial donde ya no tienen de relaciones interpersonales, al centro de actualización magisterial también con estilos de enseñanza. Definitivamente la fórmula funciona, pero el problema es que no está encontrando este título en la segunda columna de la lista 2. Así es que si yo hago un recuento de los elementos solo de este conteo, me está diciendo que está encontrando 208 cursos de los cuales, como bien hacíamos las cuentas, están desaparecidos. Este documento de trabajo en Excel te lo voy a dejar al final del video para que puedas revisar cuáles son, en todo caso, los cursos que no están incorporados en la nueva actualización. Pero también hay un problema que quiero que los veas con calma porque estuvimos relacionando y algunos de estos problemas los vimos por la ortografía, como bien te comento. Lo vamos a empezar a comparar, por ejemplo, con educación socioemocional, dos puntos, aprendiendo a fluir. Bueno, vamos a ver si este curso que dice que es del CRAM con 20 horas se encuentra en esta lista número 2. Para eso los títulos, para eso el título lo vamos a colocar aquí como educación socioemocional, con acento, con calma, educación socioemocional, y veríamos que sí está educación socioemocional aprendiendo a fluir y tiene 20 horas y lo está dando el centro de actualización del magisterio de la ciudad de Juárez. Sí está, pero observa cómo educación le han colocado aquí arriba con acento, aprendiendo a fluir dos puntos e incluso la separación de espacios que estuvo haciendo UCCAM puede ser que los haya perdido. En este caso yo voy a copiar este primer curso, me voy a ir al apartado de nuestra lista y vamos a intentar ver que en la primera lista no venía con acento. Voy a copiarlo ahora con acento, le doy enter y me va a decir, ah, ¿sabe qué? Sí, discúlpeme, sí estaba en esa lista y será entonces un elemento descartado de esta problemática. Pero, por ejemplo, hemos encontrado aproximadamente mínimo 28 de estos documentos, de estos cursos que definitivamente no están. Entre ellos vienen muchos de escuelas particulares. Al mismo tiempo están interfiriendo, por ejemplo, escuelas como el Centro Educativo Siglo XXI de las Ánimas. No se encuentran este tipo de talleres o de competencias para la lectura. Tenemos, por ejemplo, también problemas con el Colegio Miguel Hidalgo. Definitivamente no se encuentra. La Dirección de Educación Superior de Jesús, algunos podrían tener problema, pero es por el error del acento. Así es que con calma al momento de buscarlo, también tendrás que ir haciendo un balanceo entre los acentos y cuáles podrían tener, porque, por ejemplo, a Formación Cívica no le colocas acento en la segunda lista actualizada, pero sí lo tiene en la primera. Entonces habría que hacerlo en verdad a mano. Pero de estos, los que te quiero decir que efectivamente hemos visto es los de la Escuela Miguel Hidalgo, los de Escuelas Particulares, de Crowley, este también de Nezahualcóyotl, y tenemos algunos de Juan Inés de la Cruz y la Escuela Normal Estipac. Definitivamente son los que están por fuera. Pero si hacemos esto con relación a la lista, podemos decir que UCCAM le falló la relación por simple error en su hoja de cálculo y muchos de ellos definitivamente no están. Repetimos, instituciones, Nezahualcóyotl, Fray Martín de Valencia, Adolfo Viguri, por ejemplo, con relación a este, mira, curso, taller, competencias, docentes para preescolar. Vamos a hacer la comprobación donde diga curso, taller, un guión y taller, y observa cómo vienen aquí algunas propuestas de curso, taller, pero ninguno sobre competencias, docentes para preescolar, relacionado de Viguri con la ortografía que está aquí. Y mira, esos son los problemas que trato de decirte con las diéresis. Bueno, en este caso, este se iría hacia el sí, pero tendríamos 200 oportunidades de hacer el cambio. Me parece entonces que simplemente con que trates de escribir correctamente, estarías encontrando el curso. Voy con The Crawley, que son de los problemas, mira, planes y programas por grados en preescolar y primaria, no tiene problemas de ortografía, no hay alguna palabra que se haya cortado, ni tampoco diéresis. Vamos entonces a buscar este, copiamos este, nos vamos a la lista más actual, que es en todo caso la de 7 de marzo, y voy a intentar copiarlo aquí, y no aparece, ni tampoco por grados. Vamos a ver si nada más planes y programas. Tampoco por planes y programas, quiere decir que la escuela de Crawley no está ahí. Por lo tanto, esta hoja de trabajo te ayudará a orientarte mínimo para rescatar a aquellos que rápidamente por 200 posiciones no están. Así es que, si esto también lo aplicamos en la segunda lista, con el filtro de que nada más nos diga a todos aquellos que no están relacionados, observaremos en detalle, si yo hago nada más un conteo de elementos de esta parte, tenemos más de 381 cursos que posiblemente no aparezcan en la lista 1, pero que son aumentados en la lista número 2. ¿Qué podemos aprender de esto? Que UCCAM está aumentando cursos, que sí desapareció otros, que la propia lista tiene errores, y que será difícil que los encuentres. Hazlo con calma, ya sabes los trucos, por ortografía, diéresis, y al mismo tiempo que lo conozca la autoridad, y que se quede dentro de nuestros documentales por este tipo de errores. Se observa también que muchos de ellos fueron actualizados, porque probablemente la base de datos de las dependencias ya no los tenían en vigencia. Así es que hay errores de trasfondo, todo por la primura, la presura, la rapidez de querer dar una certeza sobre los cursos extracurriculares, y formar una base de cursos que no la tenía actualizada UCCAM ni el Mejoredu. Y hoy vemos las consecuencias y el tremendo problema, tanto fiscal y legal, en la que podrían estar las dependencias. Porque podrías denunciar la inversión de un dinero con un presupuesto de una constancia que no fue válida en UCCAM, para que puedan entonces relacionarla y observar si te regresan ese dinero, o si definitivamente va a pasar la constancia. Donde muchas de estas instituciones, en realidad, ya están efectuando la denuncia para que se pueda aceptar su constancia en los procesos de UCCAM. Cuídate mucho, te dejo la información en la caja de descripciones y te leo en los comentarios. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete!